Barça aterrado con futuro de Jamal, Alexander-Arnold por megacrack del Madrid. Confirmado, este será el equipo de Xavi Alonso. Vayamos primero contra Alexander-Arnold, que Liverpool busca un brutal trueque con megacrack del Real Madrid. Los merengues han sido vinculados con muchos laterales derechos recientemente, los más sonados Rich James y Pedro Porro, pero el que más encanta es el jugador de Antony. En los últimos días te habíamos contado que sería un fichaje dificilísimo para el Real Madrid, pues el club inglés estaría dispuesto a hacer hasta lo imposible para convencer a su jugador de renovar y quedarse más años. Sin embargo, esto habría cambiado. De acuerdo a Defensa Central, el Liverpool ha pensado en hacer un trueque a Arnold por Rodrigo. El Madrid sigue interesado en el lateral derecho de 25 años, y en Anfield estarían buscando un reemplazo para Mohamed Salah. El faraón estaría planeando ir a Arabia Saudita en la siguiente temporada. Alguien como Alexander-Arnold encajaría perfectamente en el estilo de Juegos de Real Madrid. Flaquea un poco en el aspecto defensivo, pero en el ataque es uno de los mejores laterales del mundo en los últimos años, mientras que Rodrigo ha tenido una temporada, pues digamos, irregular. Y luego la pinta que sería complicada con la llegada de Kylian de Mbappé. Aún así, la directiva blanca no se plantea que salga, ni por dinero ni por un intercambio con Alexander-Arnold o cualquier otro jugador. Es un jugador vital para el club, un crack que esperan que dé muchas alegrías en el futuro merengue. La única manera de que salga es que el brasileño pida salir, pero no hará eso. Rodri es un luchador, la quiere romper en el Madrid, y más estando en un equipo lleno de compatriotas como Vini Militao y próximamente Hendricki. Y Frenno Pérez seguirá con la misma jugada que están haciendo con Alfonso Davies. Esperará que Trent Alexander-Arnold decida no renovar y el Liverpool tendrá que bajar el precio este verano o empezar a negociar con el inglés como agente libre el siguiente año. Ahora vayamos con Xavi Alonso, que el español por fin ha elegido al equipo que entrenará la próxima temporada. Un club inesperado. En los últimos meses, Liverpool y Bayern Múnich han hecho todo para sumar al español a sus filas, para cubrir las bajas de Jurgen Klopp y Thomas Tuchel. Sin embargo, la paciencia del club inglés habría llegado a su fin. Los de Anfield se bajaron por la pelea de Xavi, y ahora el nuevo candidato a dirigirlos es Rubén Amorim. El exjugador portugués lo está haciendo muy bien en el Sporting de Lisboa. Tiene una idea de juegos que le encanta, Liverpool. Solo habría un problema. De acuerdo a Fabricio Romano, su cláusula de rescisión rondaría los 30 millones de euros, una cifra que pocos clubes estarían dispuestos a pagar por un entrenador. Por otra parte, el Bayern está dispuesto a esperar más tiempo y convencer a Xavi Alonso. Sin embargo, la decisión ya está tomada. Fabricio ha confirmado que el entrenador español ha decidido quedarse con el Bayern Leverkusen. Xavi ya le habría informado a sus jugadores que estará un año más con ellos. Horas más tarde en conferencia de prensa, el DT Español confirmó su permanencia en el equipo de las aspirinas. Además, tuve una buena reunión con el Bayern Leverkusen y les comuniqué que me quedo y sigo en el club. Después de muchas conversaciones sobre mi futuro, aproveché y paró para reflexionar y tomar una decisión. De hecho, ya está trabajando en la planificación de la próxima temporada, buscando nuevas estrellas e intentando mantener a las que ya están, como es el caso de Florian Bills. Se espera que en los próximos días se haga oficial la decisión de Xavi Alonso. Por otra parte, el medio vil ha informado que una de las opciones que tiene el Bayern es Tinedine Zidane. Incluso buscan que Riveri sea su asistente. Eso de verdad sería muy interesante de ver. Y aunque no lo crean, el mayor beneficiado de que Xavi Alonso se quede es el Real Madrid. No es un secreto que es un gran deseo de los merengues que sea el sucesor de Carlton Celotti. Creían que lo perderían este mercado de verano, que estaría por años en el club inglés o con los del Bayern Múnich. Pero su permanencia en el Leverkusen les compra un poco más de tiempo y podrían ir por él en el verano 2025. 8. Hendrik cierra semana perfecta. Tras anotar el partido contra Inglaterra en Wembley y frente a España en el Bernabéu, Hendrik cerró una semana más que perfecta, pues el de ayer jugó con Palmeiras y anotó. Su gol le dio el triunfo a su equipo ante el nuevo horizontino. Y de paso, el chico de 17 años le dio la clasificación a Palmeiras para la final del campeonato paulista. 7. Oficial. Dos megabajas del City contra el Arsenal. Es oficial gameteros Pep Guardiola no podrá contar con Kyle Walker y John Stones para los partidos del fin de semana contra el Arsenal. Pajas que pesan en un duelo directo por el liderato de la Premier League. 6. Regalito de Rashford al PSG. En los últimos meses ha sonado fuerte el rumor de que el PSG quiere a Marcus Rashford para cubrir la baja de Kylian Mbappé. Aunque hace un par de semanas medios de Inglaterra habían publicado que el atacante del United no se planteaba salir, ahora esto podría cambiar. De acuerdo a MailSport, Rashford está planteando se salió del Manchester United para retomar ese gran nivel que demostró la temporada pasada. El PSG sigue interesado por él, por lo que el inglés podría aceptar su oferta y alegrar a la gente parisina. 5. Argentina y Miami. Encienden las armas por crack. El Inter Miami anunció que Federico Redondo tiene una lesión en el ligamento de la rodilla izquierda y se espera que sea baja alrededor de dos meses. Su regreso a las canchas se daría casi un mes antes de los Juegos Olímpicos y podía ser una baja sensible para Mascherano en caso de que no se recupera a tiempo. 4. Adiós Ter Stegen y Araujo. El portero alemán dio el susto de su vida al Barça, gambeteros, ya que en los primeros minutos del entrenamiento de hoy tuvo que ser atendido. Ter Stegen se quejó de una molestia en la rodilla y aunque le cerraron las puertas a los medios, Mundo Deportivo explicó que no pasó mayores y siguió entrenando con normalidad. Por otra parte, Christensen estuvo ausente en el entrenamiento, por lo cual no podría ser convocado contra las palmas, y Araujo se entraría, pero Xavi le daría descanso. El que daría las sorpresas es Ferran, que reaparecería tras estar fuera más de un mes por lesión. 3. Ansioso regreso de crack del United. Lisando Martínez se le ha pasado lesionado esta temporada por diferentes problemas, aunque tras estar casi dos meses fuera por una lesión en el pie, Den Haag reveló que el argentino podría estar este fin de semana contra el Brentford. Gran noticia para él, que puede cerrar perfectamente la temporada y recibir el llamado de Scaloni para la Copa América. 2. Condición de Kimmich para no irse. El alemán es otro de los jugadores que tiene un futuro incierto dentro del Bayern. Sus constantes razas con Tuchel han hecho que desee cambiar de equipo. Sin embargo, con el adiós del ex técnico del Chelsea, se estaría planteando quedarse. El detalle es que antes quiere saber quién será el entrenador de los bávaros. Así lo explicó el director general deportivo Max Ebert. La última palabra la tiene él, pero lo primero es el tema del entrenador. Estará bien que pudiéramos lograrlo en este mes de abril. 1. Barça elige sacrificio de mega central. Y continuando con el adiós dentro del Barcelona, habría uno definitivo gambeteros, Íñigo Martínez. El español lo está haciendo bien en su primer año como culé, pero la directiva necesita liberar espacios para solventar el tema económico. Saben que la posición mejor cubierta es la central. Además de Íñigo, está Araujo, Kubarcy, Koundé, Eric García que regresa, Mika Fallé y la salida más factible económicamente en la del ex-Atlético. Pero el Barça no lo dejará colgado y lo ayudará a encontrar un nuevo equipo, el club que él decida. Cerramos el noticiero de hoy para contarte que el Barça está aterrado. Hay un mega plan para robarse a la Minyamal y lo condenaría. El español le ha roto esta temporada a su gran nivel, ha hecho que sea indiscutible en el Barça y que reciba constantes llamados a la selección, donde también ha destacado fuertemente. Pero esto ha provocado un terrible problema para los culés, pues según el medio de relevo, la Real Federación Española de Fútbol tiene planteado robarse a la Min para que dispute la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Hace unos días, Deco en entrevista dejó muy en claro que no quiere que ni uno de sus jugadores compita en ambos torneos. Es mucho en tan poco tiempo para cualquier futbolista. Pero a pesar de los deseos de la directiva del Barça, las normativas juegan en contra del club culé, ya que las reglas se aplican en España, obligan a los equipos españoles a acceder a sus futbolistas a la selección, aunque no sea fecha FIFA, tal y como sucede en el caso de los Olímpicos. Es decir, si la Federación Española lo decide, pueden robarse a Yamal sin que el Barça pueda hacer mucho al respecto. Para la Min, Yamal sería un sueño jugar ambos torneos, pero en la entidad culé temen que el exceso de minutos pueda acabar afectando la progresión y la salud de su chico. Tiene 16 años y aún sigue en fase de crecimiento. Lo único que el Barcelona no quiere es un nuevo caso como el de Pedri. En las últimas temporadas, el Español ha sido protagonista de constantes lesiones y todo se debe al año 2021. Jugó Olímpicos, Euro, Champions, Liga, Copa y absolutamente todo. El total jugó 73 partidos con tan solo 18 añitos y en caso de que el Barça y España lleguen a la final de todas las competiciones, Yamal podría jugar hasta 70 partidos, demasiados para un niño de su edad. Pero cuéntanos, ¿tú qué harías en caso de ser el Barça? ¿Dejarlo que vaya ambos torneos o buscar la manera de que solamente vaya uno? Yo te leo en los comentarios. Adiós.